¿Qué son las circunstancias que no son significativas? Estamos hablando de circunstancias que no son significativas. Estamos hablando de los menos de los casos. Como comenté recién, 1.600.000 facturas emitidas en lo que va del año y tenemos como lecturas estimadas pendientes de corroborar con una lectura real posterior apenas un promedio de 2.000 por mes. Esto es un 1,1%. Para mediados de septiembre tenemos previsto finalizar la ejecución de un ramal de 10 pulgadas, 16 kilómetros, que va a permitir liberar las actuales restricciones que hoy existen en la zona este de Mendoza, todo lo que es San Martín, Junín, Rivadavia. Esa obra está prevista finalizar. Tiene un grado de avance hoy del 80%. La finalizaremos, como dije, en mediados de septiembre. Hoy en lo que es zona este hay 41.000 clientes. Esta obra, complementada con el potenciamiento de la planta reguladora de presión para llevarla de 15.000 metros cúbicos a 50.000 metros cúbicos, que vamos a hacer el año que viene, estas dos obras van a permitir incorporar en el quinquenio casi 28.000 clientes. O sea, un 73% más de lo que hoy, de los clientes que hoy tenemos y que hoy gozan del gas natural en zona este. El gasto promedio mensual, los números son los que te comentaba. El 75% gasta en promedio menos de 1.000 pesos promedio por mes y el 87% menos de 1.500 pesos promedio.